1, 2, 3, probando 1, 2, 3, probando, listo, ya ¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal Y estamos SuperSportHeadFull Fútbol Y bueno, es igual como el juego de los cabezones No es igualito que jugué con DarkHamer Pero vamos a ver, sí, estoy probando el micrófono Ahora sí ya lo estoy conectando al micrófono Sí, esperemos que se escuche bien Y empecemos a ver qué tal está esta parte Vamos a ponerle New Game No tiene sonido, ¿no? A ver, se supone que sí No, no tiene sonido Por eso, entonces yo voy a poner música, ¿no? Música, muy bien Vamos a elegir uno que esté... Vamos a ver, siempre los... Cada quien, los morenitos siempre tienen algo más peculiar a lo normal Y siempre son más pros Y pues, vamos a intentar Vamos a elegir Everton No, esperen No, los negritos no, fuera De Manchester City Manchester United De Val No, no, no sé, no sé Ah, esperen, ¿es esto? Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Ah, no es Benzema No, 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 no Perfecto, amigos Estamos aquí buscando algo A ver qué era el de Chelsea No, del Cardiff Cardiff Cardiff, sí, no, no Vamos a ver Estamos aquí en Niga otra vez Este... Ah, ya podemos que sea azul No sé Ay, sí Y elegiste el peor Elegiste el peor Bueno, ya que Vamos, este se supone que es un torneo No, no, no se los controles La neta Ah Oh, por Dios Con este saltas Con este... Ah, mira Oh Oh Este es igualito al que jugué con Dark Gamer Oh, sí Oh, por Dios ¿Cómo hizo eso? Esto es algo pero, amigos Oh Golazo, chaval Pro Pro Gol Estoy teniendo más suerte de lo épico Hilton Mentis Gol Gol No No Corre Diablos Esto está épico, amigos Esto está épico No Oh Gol ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser...? Ay, Dios Oh No 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 Uy, 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 uy Uy, uy, uy Chiquito Adiós Uh Esto es algo pero, amigos Uh, uh Oh, Jesús Eso fue Me dicen Surdy Pero Uh, chaval Jesús A ver, a ver Échatela Échatela, carnal Uh, uh No puedes contra Surdy Ah ¿Quién ganó? ¡Gané! Sí Este estuvo épico Voy a bajar un poquito Ahí está No, esperen Sí, ya Vamos a seguir con el otro, amigos Esto es random Yo lo sé Pero Ahora yo estoy del otro lado O sea, soy Ahora yo soy el local, ¿no? Sí Soy el local Ah Ya, listo Quedó No Ay, Dios Me engañó el maldito Uh Oh Oh Ah Qué épico De Bye Esto está épico, amigos Esto está épico Pero no Pero no lo suficiente Para Surdy Que ahí viene Súper cabezazo Ah Súper Desgraciadamente Cabezazo No Uh, uh, uh No vas a poder No vas a poder No, no, no Y comenzamos mal, amigos Comenzamos mal A ver, a ver Ush Ah, Jesús Hudson Oh, God Oh, God Cabeza Oh Esa nadie la puede detener Oh, sí Me voy Me voy ganando ¿Qué fix? Me voy ganando Qué mala onda Ay, Dios No, no, no No seas Uh Eso es eso Dos, cuatro Dos, cuatro Esto se puede solucionar No Bueno Es mi primera vez O sea ¿Qué creías? Dale like arriba Si quieren que también grabe Con esto Con Dark Game Porque esto está chulo Y bueno Oh, Jesús Oh, una pelota grande Oh, no, ma No, ma Estuvo cerca Eso, eso, eso Uh Sí, perfecto Fallaste, chaval Y golazo No, 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 no A ver ¡Salta! ¡No! La regué Oh, no Uh Ah Hubiera saltado dos veces Si ya lo hubiera Conseguido Chaval Eso No Tirazo Tirazo Well Ah, no Ah, se me olvidó saltar Se me olvidó saltar No No Uh Qué buena, chaval Vente para acá Pelotita Y Ay, no Ah, no, no 3-1 Vamos A tratar de Oh, sí, 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 sí Se puede empatar, amigos Se puede empatar O sea Lo que no entiendo Es que tal vez Es Rooney El que yo tengo Porque Se clasifica Qué golazo Qué golazo De travisar Eso estuvo bien Carac Eso estuvo bien Pero Ah, ah, oh Qué Ah Oh, por Dios Creo que Estuvimos empatados Amigos No pude Meter otro golazo Oh Soy Feches otra vez Así es cierto Es que Ya me di cuenta De que estos No No No, manches Qué salvada Oh Qué buena No, manches Bueno Fue una salvada Épica Y después Oh, oh Uh Golazo Eso, eso, eso Síguele, síguele Uh Oh Oh, por Dios Oh, por Dios Oh, por Dios Oh, ya Si es igualito Al que yo estaba jugando Con Dark Gamer Oh, gods ¿Por qué? Uno Dos Eso Es malo A ver Este se parece a Ibrahimovic Ibrahimovic ¿Qué estás haciendo ahí? Ibrahimovic Ibrahimovic Rooney 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 Gol Eso Esto se puede ganar Esto No, esto se puede empatar Esto se puede empatar Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Eh Sí Eso, eso, eso Lo empate Lo empate Lo empate Vamos Último segundo Eh Iba para gol Iba para gol Eh, que chulo Eh, que chulo Ya terminando esto Oh, carajo Empezando 60 segundos Vamos Oh, God Oh, God No, 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 no No, no, no No, no, no No tira Oh, lo fallo Que vida Gol Eso Eso Jaja, está perdiendo el local Eso es chido Para mí, sí Oh, 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 oh Golazo Golazo Eso no tiene precio Gol Ah, caray Regresa al balón Oh, gol Travesaño Otravesaño Qué buena, qué buena, qué buena Qué buena Gol 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 Empate Empate Qué épico Esto es Épico No Oh Oh Gole Tunelcito Tira Good Good Gol Gol No 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 12 segundos Gole Gol Es la prehistoria Ah, sí Fue un gol Ah Eh Gracias.